Cuba Información Hablamos con Joaquín Infante, que es uno de los economistas de referencia en Cuba. Él es asesor de la presidencia de la ANEC, la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba. Fue Premio Nacional de Economía en la isla en el año 2000 y es también miembro del Comité Científico del Encuentro sobre Globalización y Problemas del Desarrollo, que es un encuentro internacional muy prestigioso que se celebra en La Habana cada año. Vamos a hablar sobre cambios económicos en Cuba con uno de los economistas más prestigiosos en la isla. Hola, Joaquín. Encantado. Encantado de que estén aquí con nosotros en la sede de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba. Bueno, se habla mucho de nuevas formas de propiedad en Cuba, se habla mucho del cuentapropismo, de las cooperativas que vienen, pero quizás se habla menos de los cambios en el propio funcionamiento de la empresa estatal cubana. Tú has escrito recientemente o he leído en una entrevista que esta empresa estatal necesita un vuelco en su funcionamiento. ¿En qué sentido? Bueno, ya anteriormente, bueno, desde casi al principio de la Revolución, se empezaron a funcionar parte del sector, no estatal, pero en el sector agropecuario. Sobre todo los campesinos, los campesinos pequeños agricultores, siempre fueron, se mantuvieron los pequeños agricultores. También en esa época, en los años 60, se crearon cooperativas, cooperativas agropecuarias, todas agropecuarias. Esa era una parte que casi el 30% de la tierra estaba en manos de los pequeños agricultores y cooperativas agropecuarias. Pero después, posteriormente, a partir del año de la crisis financiera que tuvimos cuando el derrumbe del campo socialista, en el año 89, se amplió la actividad de las cooperativas agropecuarias, que le llamamos unidades básicas de producción agropecuaria. Eran nuevas cooperativas con los trabajadores que formaban parte de las granjas estatales, se convirtieron entonces en cooperativas. O sea, en ese momento teníamos las unidades básicas de producción agropecuaria, teníamos las cooperativas agropecuarias y teníamos los campesinos privados. En ese momento, prácticamente el 70% de la tierra estaba en manos de esas tres formas de propiedad. Y se redujo sustancialmente el sector estatal en la tenencia de la tierra. Aunque la tierra no se entrega ni se vende, ¿no? La de los pequeños agricultores sí, porque era una tierra que yo tenía desde siempre, ¿no? Pero las otras están en un sufructo. Se le dan tierra en un sufructo a las cooperativas y a las unidades básicas de producción cooperativa que la administraban, los antiguos trabajadores de esas granjas estatales. Pero ahora, también en la época de esa de los 90, cuando la crisis financiera, se abrió un poco lo que llamamos el trabajo por cuenta propia, que era en el sector no estatal la prestación de servicios. Y también en la parte de la gastronomía, que a nuestro país se le llamó a los restaurantes los privados paladares. Fue una novela mexicana que le decía en paladares y aquí le pusieron los nombres de esos restaurantes en paladares. O sea, cuando hablamos de un paladar, es un restaurante, pero del sector privado. Y ahí hay una ampliación en aquel momento del trabajo por cuenta propia. Pero no se le dio mucha facilidad en aquel momento. Ahora, en esta actualidad, con la crisis financiera internacional, los problemas... Usted sabe que nuestro país es una economía abierta. Yo a veces digo que la economía no es dejar descampado, porque no tenemos muchos recursos, tenemos que exportar para tener divisa y poder importar. Entonces, cualquier afectación que haya en las variaciones de los precios en el mercado internacional, tanto de los productos que exportamos como los que importamos, nos afecta sustancialmente. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo con el caso de Lincoln. El Lincoln es un producto nuestro que tiene buen precio en el mercado. En 2007 se cotizó más de 40.000 en dólares a la tonelada y después bajó a menos de 10.000. Esa fluctuación nos afecta sustancialmente. Por eso en el periodo del 98 al 2008, Cuba perdió por esa variación de los términos de intercambio más de 10.000 millones de dólares en esa variación de los términos de intercambio. Otro aspecto también que a nosotros nos afecta sustancialmente, que lo ponemos con el primer lugar, es el bloqueo de los Estados Unidos hacia nosotros, que dura 50 años. Es un bloqueo que dicen que es un problema bilateral, pero un problema internacional, rebasa los problemas de relación entre ellos. Entonces, ese bloqueo, si lo valoramos a los precios del oro en el mercado mundial en este momento, que ahora está en 1.730, llegó hasta 1.900 dólares la onza troy. Se pueden estimar en 975.000 millones de dólares, el bloqueo. En 50 años, un país como el nuestro, que tiene pocos recursos, y si lo valoramos al costo de oportunidad, los costos que serían en los distintos años, son cerca de 110.000 millones de dólares. O sea, un país como el nuestro, con el bloqueo, con la crisis financiera que nos afecta, las variaciones de los intercambios de nuestros productos, y tenemos otro problema muy serio también, que son los problemas climáticos. Cuba, todos los años nos pasan una serie de huracanes que nos afectan la agricultura, la vivienda. En el año 2008 pasaron tres huracanes, el último, el AIS, empezó por el oriente y terminó por el occidente. Toda la isla pasó de lado a lado de la isla. Entonces, esos huracanes del año 98 al 2008, las pérdidas ascendieron a 20.000 millones de dólares. Entonces, todas estas cosas nos afectaron sustancialmente, más la crisis financiera. Eso nos conllevó para que no teníamos otra alternativa que evaluar, analizar y actualizar el modelo económico. En la actuación del modelo económico, uno de los aspectos es, vimos que era, nuestro país ha sido muy paternalista. Usted me lo comentaba, ha sido muy paternalista. Nosotros, a todos los trabajadores, siempre les garantizamos su ingreso, con independencia de la fluctuación de la economía. En ese mismo periodo, que le llamamos periodo especial, cuando se desbarató el campo socialista, que nuestras relaciones eran muy amplias, muy grandes con el campo socialista, el 85% de nuestras exportaciones y el 80% de las inversiones, el 80% de las inversiones, el financiamiento. Teníamos precios preferenciales en el azúcar. Entonces, esa caída fue muy fuerte en ese momento. Entonces, nos afectó sustancialmente. Entonces, eso conllevó a que cogiéramos y con nuestro paternalismo, le garantizamos el salario a todos los trabajadores. Conllevó que en ese periodo, la liquidez monetaria se elevó al 66% del PIB. Una cosa muy seria. El déficit del presupuesto era el 33% del PIB porque le mantuvieron los ingresos a la población. Eso dio como consecuencia que a veces teníamos, donde hacían falta 10 personas, 5 personas teníamos 10 sobrados. Entonces, en esta primera etapa de la actualización, se concibió que teníamos que reducir el sector estatal, el empleo, y fueran pasando al sector no estatal. Entonces, se concibió el problema del trabajador por cuenta propia como una forma de dar empleo y de aumento de la productividad del sector estatal. Pero el trabajador por cuenta propia, en sí, el desarrollo económico del país no descansa en el trabajador por cuenta propia. Esa fue una forma de empleo, una forma de reducir un poco los trabajadores en el sector estatal que eran elevados. Pero el centro, el esfuerzo fundamental y el desarrollo nuestro descansa en la empresa estatal. La empresa estatal y las cooperativas también agropecuarias, que tienen un peso grande, ahí descansa el desarrollo económico y social del país. Uno de los aspectos fundamentales nuestros en esta etapa, un problema fundamental en esta etapa era el elevado deuda externa que teníamos y la falta de eficiencia y productividad. O sea, este concepto de paternalismo conlleva una disminución de la productividad y la eficiencia en las empresas. Porque también financiamos las empresas con pérdidas. Las empresas con pérdidas las financiamos y los trabajadores seguían teniendo sus ingresos. Por eso, independientemente de que mucho se habla de la forma de propiedad, de trabajo por cuenta propia, el peso fundamental del desarrollo económico de nuestro país está en la empresa estatal y las cooperativas. Y tú me preguntabas qué vamos a hacer para lograr eso, para incrementar la producción y la productividad. En primer lugar, tenemos que estimular a los trabajadores. Yo creo que es un problema central. Tenemos que estimular desde el punto de vista financiero a la empresa y a los trabajadores. En ese sentido, se ha planteado que el ingreso de los dirigentes y los trabajadores deben estar en relación directa con el resultado. O sea, el pago por resultado. O sea, si actualmente, ante la actualización del modelo, un trabajador trabaja en una empresa eficiente y otras ineficientes, ganan igual. Ahora no. La empresa que sea más eficiente, si vinculamos los ingresos, los salarios de los dirigentes y los trabajadores. El resultado, la más eficiente, gana más que la empresa no eficiente. Otro punto central que se ha establecido es darle mayor facultad y autoridad a los directores de las empresas, a la dirección de la empresa. Porque es una economía muy centralizada. La dirección de la empresa tenía pocas posibilidades de administrar sus recursos, tanto financieros, las tomas de decisiones de acuerdo a cómo se comporta el mercado. En esta etapa, le hemos dado mayor facultad y autoridad a la dirección de la empresa. Pero para lograr eso, nuestra planificación, que era extremadamente centralizada, ahora tiene que tener un enfoque distinto. Porque tenemos el sector estatal, el sector no estatal, las empresas mixtas. Puede haber y también puede darse una empresa totalmente extranjera. Entonces, la planificación tiene que ser más flexible. Porque tiene que abarcar todo ese ámbito de entidades de distintas formas de producción. Y no es como antes, que era prácticamente el peso total no tenía la inversión estatal. Aunque tenemos que dar un punto claro, que en este nuevo modelo prima la planificación. Lo que no es una planificación tan centralizada como estaba anteriormente. Si uno es una planificación, que tome en cuenta las manifestaciones del mercado. Porque no es una economía de mercado. Es una economía planificada y con manifestaciones de mercado. Está claro que en el sector estatal, en el sector no estatal, el mercado funciona en oferta y demanda. En el sector estatal no es así. Pero algún director de empresa tiene que tomar en cuenta los precios, la demanda, tanto los productos importados como los productos exportados. Todo tiene que tomarlo en cuenta. Entonces, ahí funcionan las manifestaciones del mercado. Y un punto importante, que debía ser lo primero que tuviera dicho, que mantenemos la concepción de régimen socialista, que es irreversible el socialismo en nuestro país. Se menciona mucho la necesidad de fortalecer el sentido de copropietario o de pertenencia de los trabajadores a su empresa correspondiente. Que de alguna manera esto se ha visto debilitado en el tiempo. ¿Qué se está haciendo en este sentido? Yo creo que uno de los aspectos fundamental para vincular al trabajador, aparte de la conciencia, de la conciencia que tenemos como revolucionarios. Que no solamente es eso de Fidel y Eche anunciados mismos, porque no solamente pensar en los estímulos materiales, tenemos que pensar en los estímulos morales. Y es un problema importante, porque la ética, la modestia, el desinterés, la solidariedad, todos esos son aspectos que tenemos que tomar en cuenta nosotros. El Eche planteaba que el socialismo como una forma de distribución de bienes materiales no le interesaba. El comandante jefe Fidel, en lo que es la definición de la revolución, establece, en una de las partes, que la revolución es modesta, desinterés, altruismo, solidariedad. No mentir jamás, ni violar principios éticos. O sea, que eso es un aspecto que está, es sustancial con el régimen socialista. Pero aparte de eso que es la conciencia, la ética de todos nosotros y todos los trabajadores, tiene que funcionar también en una parte de estímulo material, debo ser un poco más justo. Está claro que anteriormente nosotros teníamos una concepción igualitarista. O sea, todos los trabajadores debían tener un ingreso con independencia de su resultado. Pero el compañero Raúl definió muy clarito que el socialismo es igualdad de derechos y oportunidades, no de ingresos. O sea, todos tienen derechos y oportunidades. Pero los ingresos tienen que estar de acuerdo con tu esfuerzo, con tu aporte a la sociedad. Entonces, ese es un aspecto que tenemos que lograr. Ahora, si aparte de estos aspectos éticos y políticos, unimos que el resultado de la empresa está en función de los ingresos de los trabajadores y los dirigentes está en función de resultados, empezamos allá a vincular un poco más desde el punto de vista financiero a los trabajadores con su empresa, vincularse con ella. O sea, tener un mayor sentido de pertenencia. Que bueno, a veces decimos que todos los medios de producción son del pueblo, son del Estado. Pero eso es un poco más general. Y yo decía que por lo menos tenemos que lograr que los medios de producción de su empresa, por lo menos me sienta dueño de los medios de producción desde el trabajo. Eso es ponerlo un poquito más cerca, ¿no? Porque lo otro es muy difícil. Es muy difícil que yo diga. Ese único que pasa, yo soy dueño de eso, ¿no? Es muy, un poco más etéreo. Pero cuando hablamos de una empresa que usted ha identificado con ella, con sus resultados, con su esfuerzo, que sepa que si la empresa va a tener pérdidas o no es rentable permanentemente, esa empresa va a disolverse. Y entonces están los trabajadores afectados. Eso me conlleva un mayor vínculo. Nosotros, a veces se plantea que para que una empresa sea eficiente, tiene que ser dueño, tiene que ser una propiedad privada, el que los trabajadores sean dueños de ella. Yo no creo en eso. ¿Por qué? Porque las mayores empresas del mundo, las más grandes, los dueños no son los que la dirigen. Los que son personas calificadas con alto contenido, son empresarios que los seleccionan y los ponen a dirigir la empresa, no son los dueños. Y funcionan. Pero funcionan porque hay un cierto estímulo, demasiado estímulo para esos dirigentes, porque lo que les pasa es una diferencia muy grande con relación a los trabajadores. Hay una inequidad muy grande. Nosotros tenemos que lograr un tipo de estímulo a esos trabajadores de empresas eficientes, a los dirigentes, y haya una diferencia con otro, pero no esa inequidad. Porque uno de los aspectos fundamentales en nuestro país, en un régimen socialista, hay una mayor distribución de la riqueza, que no es esa diferencia tan grande. En los Estados Unidos el 1% de la producción tiene el 50% de la riqueza. Esas son cosas arbitrarias, son una aberración. Eso da como consecuencia a lo que tenemos en la manifestación de indignados en los Estados Unidos. Porque están en todos los países, pero en los Estados Unidos están los indignados. Y eso no lo pueden frenar. Ayer estaba leyendo que estaban invadiendo los bancos ya. O sea que eso es por esas diferencias tan garrafal, que es el poder financiero, que tiene concentrados todos los recursos. Y nosotros, independencia de todas las acciones que tomemos para tratar de vincular a los trabajadores, a su empresa, que haya una mayor distribución de acuerdo al resultado, siempre tenemos que tener en cuenta que tenemos que lograr una mayor equidad en la distribución de los ingresos. Sí. Se habla mucho del papel que van a jugar las cooperativas en este modelo económico cubano que se está construyendo. ¿Podría hablarnos de esto y de algunos ejemplos en qué sectores se pretende experimentar con el modelo cooperativo que no sea ya en el campo del entorno rural? Yo te decía que uno de los aspectos fundamentales del desarrollo está en la producción agropecuaria, fundamentalmente. Nosotros tenemos que incrementar la producción agropecuaria porque actualmente estamos importando cerca de 1.500 millones de dólares todos los años en alimentos. Eso nos afecta sustancialmente. Tenemos que autoabastecernos de alimentos. Entonces, el peso estaría en las cooperativas, los pequeños agricultores. Y también, como teníamos muchas tierras ociosas, le hemos empezado a entregar a las personas, los trabajadores que deseen ir a la agricultura, las tierras ociosas. Hemos entregado más de 970.000 hectáreas a los trabajadores y ya están en producción, saben que es un 30%. Ese es un aspecto importante, la producción. Pero ahí están las cooperativas. Tenemos las cooperativas de crédito y servicios, las cooperativas que es la VPC y las cooperativas agropecuarias. Están funcionando, pero ahora tenemos que estimularlas de otra forma. Cuando la economía es menos centralizada, van a tener más libertad de producir y vender sus productos. Porque actualmente estaba todo centralizado, lo compraban las empresas de acopio que eran estatales para su distribución. Ahora se va a comprar aquellas cosas fundamentales que requiere el Estado y las otras, darles facilidad a que puedan ellos comerciar sus recursos. También teníamos el proceso de asignación de productos. Ahora vamos a establecer un sistema de abastecimiento mayorista. Que ese abastecimiento mayorista le venda tanto a las cooperativas, al campesino privado. O sea, hay una más flexibilidad en el entorno del área cooperativa que anteriormente. O sea, esa centralización extrema va a haber una descentralización y sobre todo en la venta de los productos a las distintas formas de propiedad agropecuaria y también la venta de los mismos en estos mercados agropecuarios que puedan vender sus productos. O sea, eso permitirá una mayor flexibilidad. También se han mejorado los precios. Tenemos el caso del precio de la caña. Se ha mejorado el precio de la caña. Se ha mejorado el precio de la leche, del café, para estimular a esos productores que tengan mayores ingresos y estén estimulados a producir en el agropecuario y no se vayan para otras actividades que podían obtener ingresos, aunque no fueran tan buenos como los que obtenían en la agricultura. Yo creo que es un problema fundamental estimular mediante el precio, mediante los créditos, mediante el sistema tributario. Porque si vemos que el sistema tributario en el sector de los trabajadores por cuenta propia, el sistema tributario tiene una carga de un 30%. Pero si vemos ese sistema tributario a nivel del sector agropecuario, tiene una carga tributaria de un 10 o 12%. O sea, hace una reducción de impuestos, darle mayor flexibilidad de crédito y también mejorar en cuanto a los precios. Yo creo que esas son cosas que estamos tratando de lograr para lograr el incremento de la producción agropecuaria. Y sobre todo, también la incorporación de nuevos trabajadores a la agricultura. A esos trabajadores también se han salido unas resoluciones del banco, en la cual está instrumentando el crédito a los pequeños agricultores, a los compañeros que han ido a la agricultura y se han dejado tierras ociosas, al trabajo por cuenta propia, a las personas naturales que quieren reparar su vivienda. O sea, todas estas cosas, el crédito, los precios, el sistema tributario, mayor flexibilidad a operar desde el punto de vista económico, son cosas que se ven separadas pero en conjunto, forman una serie de actividades que benefician, estimulan más a esa producción. Y en otros sectores que no sea el sector agropecuario, ¿qué papel van a tener las cooperativas? ¿En qué sectores se van a potenciar? En otro aspecto que se ha pensado y se va a instrumentar, el problema de las cooperativas son en todos estos servicios que el Estado presa, como los restaurantes, las cafeterías, los servicios de reparaciones de equipos, los electrodomésticos, que actualmente lo tenía totalmente el Estado, muy centralizado, pero era la mayoría incosteable. Y también a veces los trabajadores hacían negocios a costa del Estado, porque vendían a veces productos que no eran suministrados por el Estado, la atención no era la mejor. Entonces, en esa parte de servicios, gastronomía, restaurante, cafetería, los servicios a la población, en eso se tiene pensado, y se piensa en crear cooperativas agrícolas, cooperativas en ese sector que es de servicio. Pero en conjunto es para una forma de aligerar al Estado, buscar mayor eficiencia y producir a esos trabajadores, y también quitarse del Estado la carga, que es algo que no le corresponde. Porque hemos asumido unos servicios que son muy difíciles de controlar, es prácticamente imposible controlar en esas cantidades de establecimientos regados por toda la isla. Y cuando decimos que traer a los trabajadores del sector estatal al no estatal, no es que todos vayan a quedar desempleados, sino cuando hablamos de un sector gran estatal y lo convertimos en una cooperativa, prácticamente pasa para el sector no estatal, pero no van a quedar desempleados, un trazado del sector estatal al no estatal. Pero hay algunos sí, hay otros que van a pasar, van a quedar desempleados y tienen que buscar otras actividades para desarrollarse en el sector no estatal. En cuanto a la relación que existe entre la empresa estatal y lo local, los gobiernos locales, incluso las comunidades donde se enclavan, ¿esta relación va a cambiar a partir de las medidas que se tomen de este nuevo modelo económico y a partir también de todo este proceso de descentralización? No, hay un aspecto que es importante en este proceso de actualización, que es la separación de las funciones estatales de las empresariales. Porque a veces estaban muy mezcladas, los ministerios, las uniones, interferían mucho en la actividad empresarial. Entonces, se está ya planteado y se está empezando a delimitar función estatal de la empresarial. Eso funciona dentro de las actividades locales, los poderes locales, que también allí tenemos que limitada la función estatal de la empresaria. La empresaria va a tener cierta independencia, o va a tener independencia como tal, no está vinculado al sector estatal. Las funciones estatales son otras, no las de producir, la producción la tienen las empresas. Y sus relaciones son con el crédito, los impuestos, la productividad, el aporte que hagan a la entidad. Pero uno de los aspectos que está planteado, que yo creo que es muy importante, es que a veces nosotros decíamos que tenemos un pueblo turístico que tiene un ingreso, mire, varadero, tiene ingresos grandes, aporta al país gran cantidad de divisas, y esa comunidad no se beneficiaba de ese aporte, de esa productividad y producción que hacía. Ahora se está establecido y ya se empezó a establecer un porciento que estas empresas tienen que tributar al poder popular del municipio. Con esos ingresos que hay en divisas puede fomentar la industria local, mejorar también la situación de la localidad. O sea que hay una vinculación, si estamos viendo que tiene que haber vinculación entre el ingreso y el resultado, lo estamos viendo también dentro del sector territorial. Al propio tiempo, como hay esa flexibilidad de producir y vender, las mismas industrias locales, si tienen posibilidad de vender al turismo de esas localidades, producir y vender esos productos, se benefician también con los ingresos en divisas. O sea que hay una mayor descentralización de esos ingresos en divisas que se reciben en los distintos lugares, beneficiándolo a la localidad. Los medios de comunicación internacionales, los grandes medios que demonizan tanto a Cuba, dibujan el socialismo como un sistema inevitablemente ineficiente. ¿Qué se puede decir sobre eso? Bueno, hasta ahora hemos sido un poco ineficientes. Realmente hemos sido un poco ineficientes. Pero yo creo que no es el socialismo, no es el socialismo como tal. El compañero Fidel ha planteado que nadie sabe cómo se construye el socialismo. Es así. El capitalismo tiene siglos de funcionamiento. El socialismo es una cosa nueva. Y nadie sabe cómo se construye, dice el compañero Fidel. Y a veces se dan palos, se van haciendo camino al andar, como dijo Juan Manuel Serra en su canción. Tenemos que ir haciendo camino al andar y a veces en ese camino al andar cometemos errores y cometemos aciertos. Y entonces en la parte económica, nosotros tenemos muchos aciertos en los aspectos sociales, en la educación, la salud, la cultura, el deporte. En eso hemos tenido muchos aciertos. Pero hemos tenido dificultades en la parte productiva. Y mi opinión personal, que esos fallos en la parte productiva han sido por esa concepción paternalista. Con esa concepción de darle ingreso a todos los trabajadores, produzcan o no produzcan. Es una concepción, un poco de paternalismo hacia la empresa. Empresas con pérdida, financiar las empresas con pérdida. Y no aplicar este principio que ha planteado el compañero Raúl en esta etapa. Que es lo que también conlleva a modificar los métodos de dirección, los métodos de organización. De que el socialismo es igualdad de derechos y oportunidades, no de ingresos. Todo el mundo tiene derechos y oportunidades de educación, salud, deporte, a los estudios. Pero después, Raúl también dijo que la persona tiene necesidad de trabajar. Porque si no, le damos tantas cosas y después no tiene necesidad de trabajar. Y eso se refleja en la producción y la productividad y la parte de eficiencia. Es un aspecto. Pero yo creo que, yo le comentaba también en otras entrevistas que me han hecho. Que nosotros no nos damos cuenta de lo que significa el bloqueo y la agresividad de los Estados Unidos. Nuestra economía no se puede juzgar así, fríamente, sin tomar en cuenta el bloqueo. El bloqueo económico y la agresividad de los Estados Unidos. La agresividad física, como nosotros tenemos 5.000 muertos en nuestro país. En el año 98, las bombas que ponían en los hoteles. Que murió Fabio Di Sermo, el italiano que murió. Esa agresividad que tiene la interferencia en cualquier empresa que quiera negociar con Cuba. Establecido por la ley Torricelli. Y la agresividad después, cuando los funcionarios, dirigentes de una empresa comercian con Cuba. Entonces, les prohíben entrar a los Estados Unidos. Un barco que toca Cuba tiene que pasar seis meses sin pasar por los Estados Unidos. Nosotros no podemos utilizar el dólar. O sea, todas estas restricciones que conlleva a que tenemos que nuestro mercado se han alejado. Para Europa, para Japón, para China. Entonces, eso me incrementa el transporte. Me obliga a tener existencia que no tenía si tuviéramos relaciones con los Estados Unidos. Yo a veces le digo, yo estuve una vez en Colombia y le dije a los colombianos. Los japoneses dicen que ellos inventaron el Yoshintang. El Yoshintang lo inventamos nosotros. Porque antes del bloqueo, nosotros aquí no teníamos existencia. La existencia estaba en los Estados Unidos. Aquí tienen las empresas, mandamos un cable y al día siguiente, dos días, estaban los productos en avión o en ferry. Ahora, todo eso cambia. Cuando tenemos una existencia para seis meses de los productos, porque los mercados se han alejado. O sea, esa agresión física, agresión económico-financiera de los Estados Unidos, eso afecta sustancialmente nuestro desarrollo, nuestra economía y nuestra eficiencia. Porque nos obliga a tomar acciones, que si no fuera así, otras acciones serían distintas. O sea, que a Cuba no se puede... El compañero Correa dijo una cosa muy clarita. Nosotros no podemos analizar y juzgar la economía de Cuba. Porque es similar. Si encontramos un hombre, abajo de una piscina, con las piernas llenas de concreto, es decir, se ahogó. Entonces, es igual, es decir, no funciona. Pero con esa agresividad económica, financiera y física que tienen los Estados Unidos con nosotros, no podemos juzgar nuestra economía. Si es bueno, es mal el sistema que hemos implantado. Nosotros tenemos fallos y lo estamos corrigiendo. Pero aquello sí, mientras que no nos quiten el bloqueo, vamos a seguir como ellos. Mientras los americanos siguen con esa agresividad, vamos a seguir igual. Ahí tenemos los ejemplos con los cinco héroes prisioneros del imperio, que por luchar contra el terrorismo en los Estados Unidos, contra la mafia, que querían hacer actos terroristas en Cuba y en los mismos Estados Unidos, volar aviones. Que después que el Comedero Fidel le dio la información al FBI de lo que querían hacer, prendieron a los cubanos y no a los terroristas. Y después cuando los juzgaron dijeron, como ustedes saben que no se pueden acercar a los terroristas, hasta la sentencia dice eso, que no se pueden acercar a los terroristas. Entonces, con esa situación, yo digo que no se puede jugar si la economía nuestra es buena, es mala, es eficiente o ineficiente, o si el modelo socialista es bueno o es malo o eficiente desde el punto de vista económico. Aunque está claro que, aparte de esas cosas, hemos cometido errores en nuestra búsqueda de una solución, de cuál es la mejor vía de construir el socialismo, siempre garantizando que haya una mayor equidad en la distribución de los ingresos. Porque eso es lo que no podemos perder. Porque el capitalismo, bueno, crece, pero la distribución de los ingresos es irracional. Ahora tenemos la cantidad de desempleo que hay en el mundo y cómo se concentran los recursos. O sea, el modelo nuestro, tenemos que lograr crecimiento económico, una distribución más equitativa, porque no podemos pensar que vamos a tener una distribución como la tienen los países del capitalismo. Ese es un principio del socialismo como tal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!